Como te llamas ¿Por qué pasa aquí? No, no, ahorita Como en comercial de las horitas Tres horitas después Eugenio, deja de estar jugando y ya vete a dormir ¿A qué es tarde? Ay, mamá, es que cuando me tengo que ir a dormir tengo que apagar la luz y me da mucho miedo No, no te debes de dormir y ya vete a cuesta de correr Eugenio está tratando de dormirse y yo no lo voy a dejar ¡Eugenio! ¡Eugenio! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién es? ¿Quién es? Eugenio Hay culebras debajo de tu cama ¡Ay! ¿Culebras? ¡Ay, sí, cierto! ¡Mamita! Unas culebras debajo de mi cama ¡Eugenio, no hay ninguna culebra! ¡Pero cómo no! ¡Me quieren comer! ¡No, Eugenio! ¡Ya duérmete! ¡No hay culebras! ¡Ya duérmete! ¡Ya es de noche! ¡Ay, mamá! ¡Ya duérmete! ¡Ay, ¡ay! ¡Ay, Eugenio! ¡Ay! ¡Ay, culebras debajo de tu cama! ¿Culebra? ¿Pero cómo? ¡Mamá! ¡Las culebras! ¡Otra vez! ¡Ya te dije que te dormías, hijo! Bueno. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Soy yo. ¿Quién? Yo, tu corazón. Ay, la neta, ya se me salió el corazón de... Claro que no, soy capaz de decirte que no debes de tener miedo. ¿Cuáles culebras? Son unos calcetines que no la pasen otra vez, no las... Y están todos llenos de lodo. Ah, sí, cierto. Mira los dedos de fútbol, con los que fue, que se llenaron mucho de lodo. Sí. La próxima vez que vengan miedo a que... Ay, no te dejes dormir, tú tienes que decirle... ¡Miedo! ¡Miedo! ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! En el nombre de Jesús. Que el mayor es el que está en mí. Porque el mayor es el que está en mí. Que el que está en el mundo. Que el que está en el mundo. No se te olvide y así vas a ahuyentar el miedo y vas a poder dormir. Sí. No se me va a olvidar. Bueno. Bueno. Buenas noches, corazón. Ya mete. Esa es la que tan fácil es, Eugenio. Ahorita lo vuelvo a despertar. Eugenio. Eugenio. ¿Qué pasó? ¿Quién es? Eugenio. Un monstruo en tu closet. ¿Un monstruo en tu closet? No, no, no. ¡Mamá! 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 ¡Hoy monté mi closet! ¡Ay, Eugenio! Ya deja de estar molestando y ya duérmete, niño. Es que el monstruo se quiere comer, mamá. No hay ningún monstruo, Eugenio. Ya duérmete y es bien tarde. ¡Ah! 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 Eugenio. ¿Qué? ¿El monstruo ya está? No. Oye, ¿tampé estoy? No. Soy yo tu corazón. ¿Otra vez de me saliste? Pues, ¿qué es eso? Oiga. Volviste a tener miedo. Se te olvidó lo que te dije. ¿Qué se me olvidó? Pues, estás diciendo que hay un monstruo en tu closet. No hay ningún monstruo. Es tu chamarra ropa que ahí está. ¿Qué te pongo aquí? Oye. No. No, acuérdate que cuando venga el miedo, tú tienes que decirle. Miedo. Miedo. Vete de aquí. Vete de aquí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque mayor es él. Porque mayor es él. Que está en mí. Que está en mí. Y el que está en el mundo. Y el que está en el mundo. ¿Ya te vas a acordar? Yo que sí. Bueno. Bueno. Móndale. 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 Ja, 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 ja. Este Eugenio. Espero bien divertirse vacilar. Móndale. Eugenio. Eugenio. ¿Quién? ¿Quién es ese? ¿Quieres? Eugenio. Hay un robachico afuera de tu ventana. Hincheme a robarte. ¿Un robachico? No, 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 no. Mamá, un robachico. Eugenio. Ya deja de estar diciendo sandeces y ya. Duérmete. No hay nada. ¿Cómo de que no? ¿Quieres que se roben a tu hijo tan chulito y coloradito? Eugenio. No, Eugenio. No te asustes. No hay nada. Ya duérmete. Entonces, quita el robachico que está en mi casa, en mi ventana. No hay nada, Eugenio. Duérmete. Ya es diez noches. Ya duérmete. Eugenio, hay un robachico. No, no es cierto. Eugenio, Eugenio, no es cierto. No me creas. O le dije que no es cierto. Oye, ¿verdad? Acuérdate de lo que te dije. No hay ningún robachico. Y no te has acordado de lo que te he dicho. ¿Qué me dices? Pues no tienes que depender el miedo en el nombre de Jesús. ¿No lo has hecho en una vez? Pues estás bien, Eugenio. ¿Yo jugando? Pues si tú estás detallando. Está fuera de tu lugar. Acuérdate de lo que tienes que decir. ¿Qué tengo que decir? Miedo. Miedo. Vete de aquí. Vete de aquí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque mayor es él. Porque mayor es él. Que está en mí. Que está en mí. Que el que está en el mundo. Porque el que está en el mundo. No se te olvide, Eugenio. No seas cabezona. Acuérdate que Dios te puede llevar cuando tienes miedo. ¿Dos demás? No, no. Estoy aquí adentro. No me pregunto de tu imaginación. Pero yo te acuerdo. Eso es para que te acuerdes de Dios cuando viene el miedo. No, no. Tú ya duérmete. Sí. Ya no te levantas mañana. Ja, ja, ja. Esto, Eugenio. Yo no lo voy a dejar dormir en toda la noche. Eugenio. 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 ¿Por qué? ¿Quieres robar, chicos? No. Despierta, despierta Hay culebras debajo de tu cama Culebras, culebras No, no, espérate, ¿cómo iba? Miedo, vete de aquí En el nombre de Jesús ¿Qué? Porque mayor es él que está en mí Que el que está en el mundo Eugenio, no, no digas eso ¿Cómo iba? Eugenio, hay un monstruo en tu closet ¿Un monstruo? No, no es cierto Es una chamarra ¿Cómo iba? Miedo Vete de aquí en el nombre de Jesús Porque mayor es él que está en mí Que el que está en el mundo No, no digas eso, Eugenio Hay un robachito en tu ventana No, 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 en tu closet ¿Ya se metió a mi closet? No, no, espérate, ¿cómo iba? Miedo, vete de aquí En el nombre de Jesús Porque mayor es él que está en mí Que el que está en el mundo Ya vete No, no, Eugenio, no digas eso Oh, no ¡Déjame dormir! ¡Bravo! ¡Gracias!